Y hoy es Jueves de Cine y la película que quiero recomendarles es Korgi, un perro real. Korgi, un perro real es una película animada que cuenta la historia de Rex, el perrito Korgi más mimado y travieso de Inglaterra. Su ama es nada más y nada menos que la reina y eso lo ha convertido en un perrito descarado que disfruta de una vida de lujos y cuidados especiales. Sin embargo, un día la vida cambia para él. Luego de que se pierde, descubre cómo es la vida fuera del palacio. Esto lo obliga a vivir como un perro más de las calles de Londres, lejos de las joyas y los mimos. En medio de su travesía para regresar a su hogar, Rex encuentra el amor y conoce el verdadero significado de la amistad. Esta película perfecta para todas las edades ya se puede disfrutar en las salas de cine del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!